Música Julián Roa, nació el 9 de abril en el Distrito Nacional, abogado egresado de la Universidad Tecnológica de Santiago Uteza. Cuenta con varias maestrías en Derecho Administrativo y Gestión Municipal en la Universidad Castilla-La Mancha, España y de Salamanca, España. Además, tiene maestría de estudio en alta dirección pública. Ha realizado estudios especializados en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado de Israel. Diplomado en Ciencias Políticas, así como Política Económica para el Desarrollo. Consultor para la conformación de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo. En el Ayuntamiento del Distrito Nacional, ocupó varios cargos. Regidor, Director de Espacios Públicos, Director Inmobiliario. Además, Director del Instituto de Capacitación Municipal de la Liga Municipal Dominicana. Y fue Subsecretario General de la Liga Municipal Dominicana. Música Don Fabio. Mis saludos y bienvenidos. Muchísimas gracias. Gracias. Qué placer. Don Julián Roa. Gracias de verdad por darnos este apoyo y darnos esta oportunidad de hablar de ciudad. Y este privilegio que usted me da. Hablar de ciudad. Vamos a hablar de ciudad. Déjeme ponerme el cinturón. Ese es un orden. ¿Verdad? Eso es lo prioritario. Fuera de la garantía personal. Seguro. Es un orden y un deber ciudadano. Seguro que sí. ¿Dónde vamos? Vamos a la... Pregunto yo. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, yo quiero mostrarle algunos lugares en los cuales yo he tenido una experiencia municipal. Algunas han sido iniciativas mías, otras son preocupaciones y otras yo espero que hayan valido la pena. Por lo menos algunos de ellos me siento orgulloso de haber participado en algunos resultados. Que son los que quiero que veamos en el día de hoy. Bueno, vamos entonces a caminar en el distrito. Principalmente en la circunstancia número uno. Así es. Que fue donde tuviste la oportunidad de ser regidor. Sí, así es. Y presidente de la sala capitular. Vicepresidente del consejo de regidores. Del consejo de regidores. Así es. Bueno, o sea, bastante experiencia. Sí, 14 años. Honestamente. Vamos a ver entonces fruto de esos 14 años para que la población y la gente que ya hoy está llegando a un grado de conciencia. Principalmente por los embates que tenemos que convivir en el día a día en nuestro distrito nacional tan convulsionado. Y yo creo que los temas esenciales hay que irlos presentando para que ustedes, los que siguen siendo nuestros representantes políticos, entonces sepan que nosotros queremos satisfacciones. Tú sabes que el tema de la ciudad en Latinoamérica en la mayoría de los casos lo tiene invertido. La gente entiende que el actor municipal, el actor local, el funcionario municipal es como de una categoría inferior. Y que no es el que le puede resolver los problemas inmediatos y es todo lo contrario. Ajá. Quien te impacta la vida personal tuya van a ser los alcaldes y los regidores. Las decisiones que ellos tomen, de las decisiones que ellos tomen, tú tendrás una ciudad saludable o una ciudad enferma. ¿Una ciudad cómoda o una ciudad agresiva contra el ciudadano? Con razón se le dice que el gobierno municipal es el gobierno del ciudadano. Así es. Porque es el que está más próximo a él y en el que se convive en el día a día. Y en el donde hay mayor grado de cercanía. Posiblemente tú no puedes ejercer tanta presión sobre un diputado o un senador que la que tú, por el tema territorial, puedes ejercer sobre los alcaldes y los regidores de tu territorio. Usted. El alcalde y los regidores de tu territorio. Hay una especie de cercanía que de una manera u otra tiene que convertirse en una corresponsabilidad en la gestión. Los ayuntamientos, y yo personalmente te lo digo, me siento orgulloso de la experiencia que pude manejar en estos 14 años. Ya no solamente 14. 14 dentro del Distrito Nacional. Yo tengo 4 coordinando la parte educativa de la Liga Municipal Dominicana. Y en cierto modo asesorando y acompañando a la mayoría de los gobiernos locales de los ayuntamientos de todo el país prácticamente. Con elementos comunes, con los mismos problemas, con las mismas inquietudes y prácticamente con las mismas soluciones. Mira, algo característico de nuestra ciudad es ver en los semáforos estas personas que siguen siendo venduteros en esquinas. Es el famoso canillita que nos presenta el periódico. Pero hay venduteros de aguacate, están los pedigüeños, que realmente son un tormento. Hay momentos que uno piensa que los va a atropellar porque ellos están, algunos se arrastran en el suelo mostrando algunas condiciones físicas de necesidad. Y que realmente yo creo que eso hay que regular. Sí, totalmente. ¿Tú crees que eso es símbolo de pobreza? Yo te respondería sí. ¿Y donde eso no se produce no hay pobreza? También te respondería que sí. Es un tema de responsabilidad del gobierno local. Y de orden. Ahí voy. Porque... Es una responsabilidad tener el control del territorio. Yo, por ejemplo, y parte de lo que hablaremos, en todas partes del mundo se vende el espacio público. O sea, es un espacio dinámico, pero tiene que hacerlo bajo una regulación del ayuntamiento. Parte de lo que me siento orgulloso es que usted decía que como regidor yo elaboré una normativa de ventas ambulantes en el Instituto Nacional. Quien tiene que decidir en qué lugar se vende y qué se vende, no solamente en qué lugar se vende, y qué se vende y con qué condición y con qué calidad se vende, tiene que ser el gobierno local. Todos estos estados en Europa, y en cualquier país, en los Estados Unidos, Washington, en todas partes se permite la venta, pero no se le permite a cualquiera. Hay un control, hay un registro del gobierno local, y sobre todo, hay una regulación del cuerpo. Estamos en la 27 de febrero, y miren ese triciclo, ese triciclo cargando basura. Así es. Porque eso es basura. Recogiendo, pero mira la distancia en la que él está de la calzada. O sea, está prácticamente ocupando un carril dentro de una avenida de alto tránsito, de alto tráfico, como la 27 de febrero. Eso es parte de las cosas que la alcaldía del Distrito Nacional y el Consejo de Regidores tienen que velar por el orden público. Eso es orden público. Tú sabías que de cada 100 vendedores ambulantes en el Distrito Nacional, 67 son haitianos. O sea, y no te lo digo de manera peyorativa. O los cocos. Y en este caso ahora tenemos una nueva incursión de ciudadanos venezolanos y colombianos. Ya, correcto. O sea, nosotros estamos importando. Parece como que no, si no tuviéramos suficientes vendedores ambulantes, sino que los estamos importando de otros países. Tú dirás, por una manera voluntaria, no, por irresponsabilidad fundamentalmente del gobierno local. Tiene que haber un control de eso. Eso te permitiría generar mayor cantidad de empleo, de mejor calidad, por supuesto, y negocios si tú quieres, aunque sea en el espacio público, negocios formales. Pero tener control del territorio. Nosotros vamos a ver, yo he querido que tú pases por el malecón para enseñarte alguna vista que para mí son. Vamos a dar una vuelta a la ciudad. Sumamente importante. Pero de verdad que nosotros a diario tenemos que luchar con el tráfico y también tenemos que luchar con la poca cultura y el poco respeto que se traduce en poca educación de quienes tienen que estar en el tránsito, en el tráfico del día a día. También tenemos que exigir. Y yo creo que nuestra alcaldía ya es suficientemente madura en experiencia. Así es. Y el proceso que nosotros hemos tenido en los últimos 20 años, específicamente, desde el año 1998 hacia acá, por el dinamismo de la economía, por la misma transformación que se ha ido haciendo con todos los ayuntamientos en sentido general. Esa experiencia que tú hablas de la Liga Municipal Dominicana se ha transformado. Ya la Liga no es simplemente la distribuidora de los recursos, sino también tiene un alto grado de responsabilidad en lo que es el concepto de enseñanza y velar por la administración de las alcaldías. De hecho, te puedo decir orgullosamente que el perfil de la Liga Municipal Dominicana al día de hoy, de hecho, en los últimos índices de eficiencia en la administración pública, la Liga terminó en primer lugar. Es correcto. La imagen de la población que tiene de la Liga Municipal hoy en día está como una de las instituciones con mayor credibilidad en todo el sistema de la administración pública. Y eso es interesante, Julián, porque para nosotros, que vivimos criticando y quejándonos como ciudadanos del poco empeño y el poco desempeño de las funciones públicas, uno tiene que entender que algún sector tiene que ir avanzando y realmente desarrollándose para satisfacerlo a nosotros. Totalmente de acuerdo. Pero te retomo el tema del ayuntamiento para decir que un ayuntamiento eficiente, ¿qué calidad de vida le puede dar a una ciudad? ¿Cuántas cosas se pueden cambiar? ¿Cuán mejor pudiera vivir el ciudadano de la ciudad de Santo Domingo? Mi mamá decía algo, y perdóname la frase, que una cosa es la pobreza y otra cosa es la suciedad. Usted no tiene que ser sucio porque es pobre. Necesariamente una cosa no va de la mano de la otra. Cuando usted es sucio, porque cuando es pobre y es sucio, porque a usted le falta educación fundamentalmente. Entonces lo que necesitamos es un gobierno municipal que entienda. A mí me gustó una frase de Domingo Contreras que se la he comprado, que habla de un Santo Domingo limpio, un Santo Domingo ordenado y un Santo Domingo iluminado. Son tres conceptos que se vinculan fundamentalmente al espacio público. ¿Cómo tú tienes que volver a recuperar la calidad del espacio público en la ciudad de Santo Domingo? Volver al verde, como ha hablado Domingo Contreras. Volver a que la ciudad sea... El tú caminar en la ciudad de Santo Domingo no sea una agresión que la propia ciudad te proporcione a sentir. Sea una ciudad con una temperatura más baja. Tú puedes arborizar de nuevo la ciudad de Santo Domingo. Con una calidad de árbol que valga la pena. No sembrar por sembrar tampoco. Hay muchos árboles que tú tienes. Esa, por ejemplo, esa melina, esas leucaenas que tú tienes aquí. O esos nin que tú tienes ahí. Todos los árboles que están en la esteta. Todos los que están en esa isleta de la Luperón son árboles invasivos. Son árboles dañinos. En términos de lo que es el arbolado humano de una ciudad. Con excepción de algunas caobas que tú ves. Por ejemplo, esa melina, ese árbol que tú lo veas está precioso. Esa melina tiende, crece primero sin control. Y mira algo extraño. Ese árbol cuando tú lo cortas se estresa. Y crece más rápido. Y genera un problema para el tema del alumbrado. De las líneas de transmisión terrible. Mira la venta de aguacates. Sí. No es que no venda al ciudadano. Es que tú lo organices. Que tenga una organización. ¿Me entiendes? Es que lo organices. Porque a veces también queremos una ciudad para una clase. No puede ser. No, no. La ciudad tiene que ser una ciudad incluyente. Incluyente. Pero mira un ejemplo. En el caso de ellos. Mira cómo están ahí. Tienen los aguacates en el suelo. Al menos no vemos basura. Es propia del guineo y de esas cosas. Y eso es importante porque la recogen, la limpian. Pero también al final, esa isleta no se puede caminar. No, imposible. No está hecha para perdonar. Así es. En una avenida como esta. Como esta, correcto. Que es de alto tráfico. Es un tema de criterio. Pero tiene que ser. Tú hablabas ahorita de la participación. El ayuntamiento no puede ser. Y la propia ley municipal, la actual, y las otras leyes colaterales o sectoriales y la propia constitución hablan fundamentalmente de la obligatoriedad de la participación del ciudadano. Una ciudad no puede ser dueña. No puede ser propiedad de un alcalde, de un regidor. Ahora, no es que después que ellos tomen la decisión, es que van, el ciudadano se va a enterar y entonces el ciudadano va a reaccionar al daño que ya se le ha provocado. La ley contempla que para cada decisión que toma un ayuntamiento, tiene que haber una participación comunitaria. Pero para eso se necesita que el propio ayuntamiento induzca esa participación. ¿Cómo tú elabora y aprueba un presupuesto así que la ciudadanía sepa en qué tú le vas a gastar 5, 6, 7 mil millones de pesos? Y también en el sentido de que el ciudadano sepa cómo va a ir exigiendo y cómo va a ir pidiendo a cada quien su cuota de participación. Porque es muy difícil. O sea, nosotros tenemos un ciudadano que está acostumbrado, sobre todo el del Distrito Nacional, está acostumbrado a un gobierno central. Mira aquí, como se ven a la derecha ahí, los haitianos vendiendo los cocos. Ya ese es un negocio que son de ellos, particularmente. Pero él vuelve de Haití, distrae a su hermano y él consigue trabajo igual en las ventas ambulantes. Bueno, lo que no debe entender. Sí, sí, porque los vendedores ambulantes, recuerda, que se crean por el tema de que no tienen, nadie está incumpliendo con la ley de empleo. Como no tienen documentación, no pueden ser empleados directamente de ninguna entidad. No, no solamente por la documentación, es que nadie le prohíbe que lo hagan. Aparte de... Correcto. Yo entiendo que el tema del espacio público, de las ventas, que insisto, yo soy de los que entiendo que el ciudadano puede y debe vender en el espacio público. Pero ¿quién debe vender en el espacio público? El más guapo, el que tiene un cuchillo para cualquier cosa. No. La ciudad tiene, si tiene 10 espacios de venta, tiene que darle 3 a madre soltera. Tiene que darle 2 a menos válido. Tiene que darle 1 a una persona de más de 50 años que ya no consigue empleo. Todavía tú y yo no llegamos a esa edad. Pero ya llegaremos. No, pero ya no nos dan empleo. Los niveles de salario no nos lo permiten. Tiene que tener control del territorio. No solamente para las ventas, para todo, en sentido general. El tema de la recuperación del espacio público. El tema del urbanismo. ¿Quién diseña una ciudad? ¿Quién está diseñando las ciudades dominicanas? Las autoridades locales, ¿no? Perdóname que te lo diga. La está diseñando el mercado. Los, que no es malo, repito, no es mala inversión en el sector inmobiliario. Lo están diseñando el llamado desarrollo económico. Sí, pero lo están diseñando sin criterio. Sin criterio. El criterio de la renta, lo redituable que sea la construcción. Sí, porque un espacio físico lo quieren convertir en un beneficio económico. Al regreso. Mira, estos son parques cerrados. Yo nunca los he entendido, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Acompáñanos. Donde quiera que estés, vamos. Queremos ser parte de ti. ¿Contacto? Aquí, en la calle está Nujervosén, que es donde está el centro del Chicharrón. Ah, sí. Para que la gente vea. Bueno, es una experiencia que yo te la puedo contar. Por eso es, para que me cuentes esa experiencia. Te la puedo contar. Es una experiencia preciosa del uso del espacio público. Claro. ¿Cómo tú puedes convertir a un ciudadano que está violando la ley en un empresario dispuesto a cumplir la ley? Ahí creo que hice mi tarea. Sí, sí, sí. De saber esa experiencia que tú tenías. Honestamente no había pensado en eso. Es una forma de presentarle a la gente. Claro. De que él empezó también con un caldero vendiendo chicharrón. Claro. En un espacio público, un área pública. Sin embargo, hoy es un centro totalmente organizado. Es un pequeño restaurante. El ayuntamiento, te puedo decir esa experiencia, era una persona que vendía en la acera. Nosotros le quitamos todos los instrumentos. Pero estamos hablando de un hombre que mantiene su familia. Por eso te hablo del timing humano. El tema del espacio público no es tan lineal, represivo. Tú tienes que buscarle solución, en algunos casos, sin afectar la habitabilidad de la ciudad. Pero a ese señor le pedimos que buscara un local donde el ayuntamiento lo iba a acompañar para que pudiera desarrollar su negocio. Y hoy creo que tiene uno o dos locales. Hay que tomar números para comprar chicharrón, ¿no verdad? Mira aquí, con respecto al parqueo, señores, lo que se llama una desorganización total y una falta de normas y de orden público. Esas son responsabilidades de la alcaldía del Distrito Nacional. Total. Sin embargo, porque sean entidades gubernamentales las que estén incumpliendo con eso, como es el caso del Ministerio de Turismo y el Ministerio de Medio Ambiente. Este es un colegio. Aparte del colegio. Sí. Mire ya como aquí se han adueñado de este espacio. No, no, él está decidiendo a quién parquea. Él está decidiendo quién se parquea y quién no. Pero nadie viene y les llama la atención de que eso no está correcto. Así es. Y ese pequeño parque, ese pequeño parque, lo recuperamos nosotros. La señora vendiendo su paca. Ese parque lo recuperamos nosotros a instancia de Domingo Contreras, en aquel entonces, que era secretario general. Ahí habían como cinco talleres de mecánica y de soldadura. Y todos los ciudadanos se quejaban de que comenzaron a construir en el espacio. Vinimos, tuvimos que negociar, negociar en buen sentido la palabra. Darle plazo y esas cosas, aparte de lo que tienen esos talleres, para desarrabalizarlo. Eso nos tomó cerca de seis meses. Y después se pudo hacer ese pequeño parque, que ahora los propios municipios se sientan en él. Y lo disfrutan. Aquí está, el chicharrombo, fongo. Sí, aquí está. Aquí está. Y un poquito más adelante, mira, esto tú tienes que coger números para poder comprar, ¿eh? Es un chicharrón lai, ¿no, verdad? Sí. Supuestamente no engorda. No, no, es para laigárselo. No, es que él no engorda. Es que es ibaeño, es para laigárselo. El que engorda es uno, por supuesto. Pero te digo... Es una zona allá de chicharrón. Una de las preocupaciones fundamentales de una ciudad tiene que ser el orden. Y aunque tú no lo creas, y es parte de lo que yo siempre discutía con los urbanistas, en la medida que solamente el mercado define y diseña la ciudad, la ciudad se arrabaliza en ese mismo orden, la propia construcción que tú haces termina teniendo un valor menor a lo que son tus viviendas, por el caos, por la anarquía. O sea, tú tienes una acera de menos de un metro, de dos metros, cuando deberías tener una acera de cinco o seis metros. Que al constructor le conviene más hacer un sector... Mira, estos son parques cerrados. Yo nunca los he entendido, ¿eh? Pero a mí el espacio público tiene que ser un espacio abierto. Abierto. ¿Cuántas personas tú ves dentro del parque? No, ahí no hay nadie. Todo lo vas a encontrar así. Porque era un criterio, gracias a Dios, ya superado, de que el parque tiene que ser un lugar cerrado, y eso es sencillamente... ¿Era que buscándose usarlo? En aquel entonces se buscaba seguridad, pero no puede ser esa la solución. Porque sencillamente la gente no lo usa. ¿Cuánta gente va al mirador? ¿Dónde están las paredes del mirador? ¿Eh? Lo que pasa es que tenía el concepto del parque Independencia, que no es un parque, es el altar de la patria, y de una manera u otra tenía que tener cierta protección, necesariamente. Pero los parques tienen que ser abiertos. Porque era un museo, más bien el parque Independencia es un museo, la historia de nuestra independencia, de la república. Completamente. Ahí están los patricios, como se dice, los tres padres de la patria. Mira aquí, Julián, como ese colmado se llevó las aceras poniendo los montañones de agua. No, no, pero perdóname, no la tomó el colmado, la tomó una empresa que se llama Agua Alaska. Bueno, pero se lo han permitido. El ayuntamiento, tiene que tener 600 neveras colocadas en las aceras. Y sin embargo, uno tiene que ver aquí, como esos zafacones de basura están en la calle. Claro. O sea, no tienen un espacio donde colocarse. Que debe ser dentro de la propiedad, no fuera. No fuera. Pero también, y es una deficiencia histórica del ayuntamiento, las rutas y frecuencias no se cumplen. Entonces, tú puedes guardar la basura en tu casa un tiempo, pero tienes que saber cuándo pasa el camión. Se da en ambos sentidos. Mira cómo están esos zafacones. Bueno, mira, hoy es viernes, mira, en hora de la tarde, mira cómo están esos. Se ve que por aquí el camión no pasa. Y quiero que no se vaya a decir que salimos a buscar zafacones de basura. Lo hemos estado encontrando en el recorrido. Mira ese sector, esa urbanización. Esa urbanización tiene más de 10.000 metros. No tiene áreas verdes. Cuando la ley establece que en los 8.000 metros hay que dejar un 8% de áreas verdes. ¿Cómo se construyó? Con las aprobaciones urbanísticas del propio ayuntamiento del Distrito Nacional. Entonces, tú vas perdiendo territorio. Y no es que se le quiera echar la responsabilidad a la gestión actual. Es simplemente de buscar el orden. Claro. Para... Tiene que ver con la cultura. Una cultura en el desarrollo de la ciudad. No quisiera llevar esto al tema... Es particular. Directamente partidario de una cosa u otra. Por eso hago el aclaramiento. Mira, mira algo precioso que quiero mostrarte. ¿Sabes cómo se llama ese árbol que está en el medio? Míralo todo. ¿Eh? Tú no eres del sur, ¿no, verdad? Esos son guayacanes. Sí. Ese árbol de Guayacán, que por cierto lo sembró Domingo, en ese plan de arborización, aquí a la derecha, en la gestión de Roberto Sarcedo, ese árbol de Guayacán está sembrado en toda la independencia. Chiquéalo a ver. Tú ve qué hermoso se ve. Ese árbol dura 300 años. ¿Tú sabías? Para ese árbol llegar a aquellos alambres de transmisión que estuve allá, se cogería 500 años. Por lo tanto, ese árbol no va a haber que podarlo nunca. No, y aparte de eso, el de Soji. ¿Es mínimo? Es mínimo. Totalmente. Que no crea tanto volumen de basura. Totalmente. Esos vehículos que están en las aceras no son personas que lo estacionan ilegalmente. Es el taller que lo tiene aquí. El propio taller. O sea, él está usando un espacio público para una empresa privada, que primero le impide al peatón utilizar la acera, y hay cuidado de aquel que pudiera rayar un vehículo de eso. Eso no tiene madre. No. Y eso sí tenemos que partidarizarlo ahora. Esta administración no se puede dar el lujo. Ojalá el alcalde pudiera ver este programa y sepa que más de un kilómetro del kilómetro 11 frente a Hogares Crea es una empresa privada prácticamente. No, y que lamentablemente es la rivalización de la ciudad. Mira esa, esa, esa área está tomada ahí. Lo mismo en el Banco Popular aquí, mira. Exacto. En la plaza, o sea, lo que se está haciendo en el taller, ya mira cómo te lo traspasan, te lo trasladan. Doblen, doblen cuando pueda. Mira cómo te lo trasladan ya a la zona completa, o sea, la característica de la zona es no respetar la acera del peatón. Era la doña vendiendo, la tienda saca la ropa afuera. ¿Tú sabes por qué la sacan ahora? La saca para que nadie se le coloque en el espacio, doblen un kilómetro. Para que nadie se le coloque en el espacio público. Es un desorden realmente. Tú ves, mira esas aceras, como él hace una rampa. Yo quisiera ver si el dueño puede subirse en una silla de ruedas ahí. Esos dueños violadores del espacio público, es bueno que tú lo subas, lo sienten en una silla de ruedas. A ver si sería capaz de caminar en ella. Interesante. Sí, sí, sí. Aunque se sienta cruel, y no es burlándose uno de la incapacidad de nadie, sino para que ellos puedan vivir de manera directa, ¿cuál es el impacto al necesitado? Correctamente. Mira las ropas aquí. Ella utiliza el espacio público como un espacio de ella, fundamentalmente. Mira el parqueo, prácticamente que es una avenida como la independencia de doble parqueo. Y uno se queja del tema del tráfico, y lamentablemente es producto de lo mismo. Mira ese taller ambulante ahí. Este toma los tanques aquí. Mira un taller ambulante ahí. Totalmente. Es un tema de doble vía. Hay una falta de conciencia del ciudadano, pero hay una negligencia en la responsabilidad que debe cumplir el gobierno local, fundamentalmente. Yo quería mostrarte, y qué bueno que estamos llegando ya, algo que para mí fue de mucho orgullo el haberlo conseguido. Haberlo conseguido yo no, lo consiguió el ayuntamiento, lo consiguió en la gestión de don Roberto Zarcedo, pero fue algo que yo diría que si Domingo Contreras tiene dos puntos luminarias dentro de ese programa que elaboró, fue la elaboración, la construcción de la funeraria en el territorio del distrito, y la construcción de las estaciones de bomberos, que vamos a hablar una más tarde. Esta es la funeraria del kilómetro 11. Esta es la única funeraria de la circunstición número uno. ¿Qué pasa cuando un pobre se muere? Tú lo has visto, hay que poner una lona azul en medio de la calle, y debajo de ese calorazo se pone una caja con una persona muerta, con todo el mundo con un calor inmenso. Se le falta el respeto a la dignidad de esa persona. La gestión pasada de don Roberto, y te repito, sobre todo una iniciativa de Domingo, fue construir varias funerarias en todo el territorio del distrito. Esta del 11 te traigo aquí, porque ese era el edificio del antiguo correo. Y nosotros como administración buscamos por mucho tiempo un local en la circunstición unilvaná que no lo conseguimos. Yo una vez vine y las juntas de vecinos de aquí, de Luz Consuelo, de Nordeza, me dijeron Roa, pero ese correo no lo usa nadie. Entonces yo mismo comencé a hacer una gestión como de esto, Guzmán, que debo, la ciudad le agradece y tiene que agradecerle el ceder. Y llegamos a esa parte de esa negociación para que no se diera ese edificio. Y ahí hay dos capillas, que las funerarias de mejor calidad, tú puedes tomar aquí a la derecha, las funerarias de mejor calidad que velan a los ricos de este país no tienen más calidad que esa, tienen la misma calidad. Y yo como te podría decir que con la iniciativa de conseguir lugar, de buscar y de pelear para conseguir una funeraria para la circunstición número uno, para mí es un orgullo poder mostrarte y que muchos de los barrios puedan ocupar esa funeraria. Como se ha seguido repitiendo en otros pasos. Así es, sí, claro. O sea, se fue un programa que se inició ahí y hoy podemos decir que cada circunstición tiene una funeraria. De hecho, la 3 tiene dos. Tiene una, tiene la de Gualey y tiene una abajo allá en la Ciénaga. Y la circunstición dos tiene una en Cristo Rey y otra al lado del Cristo Reventor. La uno tiene esta y cuando nosotros lleguemos de nuevo, aquí derecha, si Dios nos ayuda con Domingo Contreras, vamos a construir una nueva funeraria para la circunstición. Por la zona de los Praditos, esa zona que todavía le hace falta una funeraria municipal. Todo esto tenía que ver, Fabio, con un programa. El ayuntamiento cuando llegó al PLD en el 2002, no improvisamos. Se hizo un congreso que se llamó Santo Domingo 2020. Vamos hacia allá. Santo Domingo 2020. Y cada una de esas cosas estaba dentro de los planes que se habían establecido. ¿Tú estás en qué vía ahora? ¿Me podrías decir tú? El ayurgo. ¿Este es el malecón? El malecón. Bueno, yo quiero que tú me muestres las aceras de aquel lado. ¿Ese es el malecón que la alcaldía del Distrito Nacional dijo que entregó remozado? No, fue un tramo. Al mismo tramo que siempre se le pasa a la mano. En ese tramo se han gastado más de 2.000 millones de pesos. No esta gestión, no. Varias gestiones. Sin embargo, fíjate. Vamos a decir que los últimos 20 años, desde el año 1998, incluyendo la gestión de Johnny Ventura. Sí, sí, sí. De Feyo Suburbí. No, de Johnny Ventura. Luego vino la gestión de, bueno, si nos vamos más de 20 años. Mira, aquí tú no tienes acera siquiera. No, no tienes acera. ¿Cómo camina un ciudadano de todos estos vecinos de los kilómetros? ¿Cómo camina ahí? ¿Dónde está la iluminación ahí? Te pregunto. ¿Dónde está la seguridad? Esto es lo que se llama la boca del lobo. La boca del lobo. Esta es la parte más bella de la ciudad de Santo Domingo, ¿cierto? Sí, porque es la parte más cercana inclusive y más limpia del mar. Es lo que los urbanistas llaman el water view. Sí. La vista al mar. Esta es la verdadera vista. Mírala. ¿Y qué te parece si se pudiera generar algún tipo de pequeñas plazas para que con el control del ayuntamiento, para tú revitalizar todo este malecón, que tú pudieras iluminar completamente ese malecón y llenarlo de seguridad? ¿Cómo le caería a estos ciudadanos en la situación número uno? Es una zona residencial. Total. Porque uno mira a la izquierda. Claro. Y en la izquierda uno ve esos edificios de apartamento que también para ellos sería necesario el poder contar con un espacio de disfrute. O sea, ellos no tuviesen que coger hacia el mirador para poder caminar. Bueno, mira lo lejos que está de aquí. Porque está muy lejos. Porque el caminar, el hacer ejercicio no es un tema de lujo. No. Es un tema de salud. Y la ciudad tiene que facilitarle y promover obligatoriamente cómo el ciudadano va a caminar. Mira ese parque de la urbanización Atlántida. Eso está totalmente arrabalizado. Ese es un espacio público. Mira las verjas en el suelo, inclusive. ¿Te das cuenta? Mira los bancos. Eso no es un espacio público. Eso parece un play o cualquier otra cosa. Pero nada que tenga ningún tipo. Mira los aros de las canchas de baquebord. Todos rotos. ¿Dónde está el gobierno local? Y son espacios creados. Totalmente. No, creados por la ley. O sea, no hay que estar ahí. Que lo que necesitan es que le den el mantenimiento y le pongan la atención. Totalmente. Porque no es ni siquiera exigiendo cosas nuevas. Claro. Mira la basura en la esquina. Mira, Julián. Esos son de los detalles. Total. Que uno tiene que ir pidiendo como ciudadano que hay que transformar. Mira el negocio en la esquina. Tú el que dices se vende. Sí. Ese es una casa de familia. Ahora, ¿qué es? No, ya es un negocio. ¿Quién cambió el uso del suelo? Nadie. El propietario. El propietario. Entonces, tú decías algo ahorita. Y hay una normativa en el ayuntamiento que ya no es una aspiración mía. Se aprobó a pedimento mía que elabore. Que se llama de responsabilidad compartida. A ti te cambian un cheque en el banco sin tu cédula. Y entonces, ¿por qué las telefónicas te dan teléfono si tú no tienes el permiso de uso del suelo? ¿Por qué educación te da una licencia a un colegio si donde tú lo estás instalando el ayuntamiento no está autorizado a instalarlo? ¿Por qué las telefónicas? ¿Por qué las edes? ¿Por qué las instituciones públicas y privadas? Mira, mira esto aquí. Este es el malecón. Tú no estás en Puerto Príncipe. Estoy hablando de la ciudad de Santo Domingo. Puedes ver, ¿no? Ahora, no se parece nada a los dos kilómetros que, como tú dices perfectamente, han sido remozados en más de seis o siete ocasiones. Y es un error, porque todos estos ciudadanos merecen una mejor ciudad. Pero ese es el lema de Domingo. Una ciudad para ti. Una ciudad que trabaje contigo. Una ciudad que te proteja. Mira esto. Usted puede ver. Pero te volvía al tema de la normativa de responsabilidad compartida. El ayuntamiento tiene que generar presión sobre los servidores, los prestadores de servicio que le dan servicio a gente ilegal. Usted no puede montar una fábrica donde hay una residencia porque usted no va a encontrar servicio. Cuando usted vaya a sacar teléfono, la telefónica va a decir, tráigame la licencia de uso de suelo. Cuando usted vaya a buscar servicio a la sede, le va a decir, tráigame el uso de suelo. Tiene que haber una responsabilidad compartida en el manejo de la ciudad. No puede ser que el ayuntamiento solo lo haga. Pero el ayuntamiento tiene que exigirlo. Tiene que haber una... Ya no es una norma. No te estoy hablando de un proyecto. Te estoy hablando de una normativa vigente. Y que este joven sencillamente no le ha dado la gana de aplicarla. Que debe de hacer. Y el consejo de regidores, o los regidores del Partido de la Liberación Dominicana, no han actuado en favor del cumplimiento de esas normativas. Yo creo que no la conoce. Yo creo que han sido poco par con el reclamo de lo que debe hacer esta voz. Mira la urbanización. Mira si tuve alguna lámpara de iluminación en todo el trayecto. Ya está la acera que encontró de la gestión pasada. Pero fíjate a ver si hay algo hecho. Mira como esta señora saca todo afuera aquí. Y ella lo vende en el espacio público. ¿Te das cuenta? Y no quiero cargar las cosas. Te quiero dejar dicho que el que vaya al ayuntamiento tiene que tener una conciencia de lo que es el municipalismo. Cuál es el trabajo real que hay que hacer. Y eso no se compra en una inyección. Eso no se compra con un asesor. Eso no se compra con consultores o promotores. Y que tampoco un trabajo de imagen en un medio de comunicación simplemente. O sea nosotros tenemos que velar. Mira esa zona de área verde tú sabías. Que fue tomada por un particular. Y esos vecinos de Nordeza tienen 20 años exigiendo la liberalización de esa área verde. ¿Y por qué no se actúa de nuevo? Porque sencillamente el propietario, el propio ayuntamiento no actuó desde hace 20 años. No ahora ni actúa todavía con la presteza que debe de hacerlo. Y el señor terminó sacando título y todo eso. Mira un pedatonal cerrado de ese lado para que te des cuenta. Si tú miras la ciudad, la ciudad necesita orden. Necesita un gobierno que se encargue de ello. No que solamente me recoja basura. Tú en esa parte has tenido una conducta que yo entiendo que hay que reconocértela y valorarla. De enfrentar posiciones de poder. Porque recuerdo que un centro comercial que se estaba instalando, construyendo. Así es. En el principal punto de inversión de nuestra ciudad capital, de nuestro distrito nacional, que es en la Churchill con Gustavo Magía Ricardo. Estamos hablando específicamente de Blumor. De Blumor. Para no decir que no vamos a decir las cosas con nombre y apellido. Y sin embargo, tú desde el ayuntamiento asumiste una posición con un espacio público que había. Aunque no sea para recuperarlo para el ciudadano, pero sí para que si lo va a utilizar, se le pague a la gestión del ayuntamiento. Y lo lograste. Mira, tú hablas de los sectores de poder. Yo le tengo más miedo a mi conciencia que cualquier sector de poder. Con el sector de poder me puedo arreglar. Al regreso. El ayuntamiento no entiende que es el gobierno de la ciudad. Vamos, vamos, vamos. Acompáñanos. Donde quiera que estés, vamos. Queremos ser parte de ti. Contacto. Donde están esos carros, es una calle. No te estoy hablando de un espacio público. Es una calle tomada. Donde está ese restaurante, es una calle. Donde está eso ahí, es una calle. Es una marginal. Todo eso que tú ves ahí, mira la marginal ahí donde sale. Tú la ves aquí. Sí. Ellos sencillamente la cerraron. Esa es una calle tomada. Te das cuenta. Y no ha habido una responsabilidad. Yo intenté recuperarla después que la descubrí, pero ya de la gestión nuestra estaba pasando. Ese negocio está sobre una calle. ¿Eh? Ese parqueo de su universidad está sobre una calle. Y mira este parqueo muy bonito y precioso. Y es verdad que hace falta. Pero tiene esa universidad que tiene una corresponsabilidad sobre eso. Oye, le falta el cruce peatonal. Total. Sí, pero tiene ella que invertir. No puede ser el Estado que lo haga solamente. Oye, además que es una universidad semi privada. Completamente. No, una universidad privada. Totalmente. Oye, ese negocio que está ahí está sobre una calle. Esa banca de apuestas y esa planta de gas se tomó una calle completa. Todo el que quiso empujar hacia afuera a su verja y cogerse la calle, se la tomó en el malecón. Ahí en el malecón, aquí hay más de 10.000 metros. Que si la ciudad lo recupera, estás hablando de cerca de 200 millones de pesos. Mira si ese es un parque. Dime si es un parque. Eso podría ser un corral de burro, pero no un parque. Eso está totalmente arrabalizado y abandonado. Tú dirás, bueno, pero ¿por qué no lo hizo la gestión pasada? Bueno, pero tienes que hacerlo tú. Esa es su responsabilidad. Esto tú tienes aquí un helipuerto. Perfecto, muy bien, correcto. Pero ¿cómo tú, con una implicación semiprivada, cómo tú me vas a resarcir en la ciudad por el espacio que tú me estás tomando de eso? ¿De qué manera? Bueno, Julián. O sea, la ciudad es bien amplia. Y no te estoy hablando de generar, sigue derecho para mostrarte algo más, grande conflicto. Sino para mostrarte la responsabilidad que tiene que asumir un funcionario municipal. Dar la cara por lo que él representa. Generalmente cuando uno sale a buscar el voto, sale a decirle te voy a ayudar a ti. Pero pues se olvida de eso. No puede ser así. Pero mira, haciendo este ejercicio que uno diría tan fácil, de salir a recorrer... Mira, eso lo sembró Domingo Contreras. Tú ves a Palmas Canas. Todas estas Palmas Canas se sembró con Domingo Contreras. Eso va a terminar siendo algo precioso, bello, en sentido general. Eso fue la idea de ese plan que te hablo de Santo Domingo 2020. Todo eso tú puedes hacerlo algo lúdico, placitas pequeñas que no taculicen la vista, que permitan... En vez de que la gente se instale de manera voluntaria, que tú lo hagas de manera organizada, tú controles no solamente a quién se va... Mira ese malecón, entonces está lleno de hierba, te das cuenta. Sí, sí, el malecón en sentido general está lleno de hierba. No me digas que eso tiene mantenimiento. No, no, ahí no hay mantenimiento. Tú ves esas casas que están ahí, están sobre la vía. Mira donde dice, todo eso está sobre la vía. No, esa parte que tú nos estás mostrando a nosotros, es una parte que nos choca el cómo se ha hecho la vista gorda, la alcaldía en sentido general. Mira, este sacó el cosa hasta la punta de la calle. Hasta la acera, se cogió hasta la acera esa. Así es. O sea, realmente, el uno salir, y repito, a dar una vuelta y a observar con detalle y con detenimiento, uno tiene que decir, señores, una gestión... Ese edificio está sobre la calle. Es más que una ayuda individual. Sin embargo, mira cómo ese respetó la calle ahí. ¿Te das cuenta? Sí. Que no es un invento mío, que uno mira la calle ahí. Él la respetó. Sin embargo, los demás no. No, si tú de manera legal lo intima y lo inicias un proceso legal, están obligados a dos cosas. O devolverte la calle o apagarte la calle. Yo iría ya por la parte del pueblo. No, yo también. Pero ¿cuánto tú podrías invertir en los barrios, en la compra de espacios públicos, con eso que se ha tomado de manera ilegal? ¿Cuánto espacio público tú podrías comprar? Más de 500 millones de pesos que puedas recuperar de aquí, solamente del malecón. ¿Cuánto tú... Mira la vida ahí, ¿la ves? Que no es un invento mío. ¿Cómo se pierde y cómo no? Hay momentos en que uno la encuentra, de manera intermedia. Porque los demás la tomaron. ¿Eh? Y regularmente han sido los negocios. Claro, por supuesto que sí, por el abandono del control de la ciudad. Porque no está en la agenda del ayuntamiento entender. Mira las luces, ya las luces están oscidadas, muchas de ellas. El ayuntamiento no entiende que es el gobierno de la ciudad, que es un gobierno igual que otro, que necesita, por supuesto, no solamente que lo respete el ciudadano y lo valore, sino que el propio gobierno central entienda que tiene una autoridad a la cual también le tiene que ver. Mira la hace, mira la calle aquí de nuevo, ¿la ves? Que no es un invento mío. Mira, una cosa, se habrá concentrado mucho la gestión municipal en el tema basura, simplemente. Innegablemente. No solamente el distrito, debo decir. No, no, en el sentido general. En el sentido general, las alcaldías y los ayuntamientos, tanto regidores como alcaldes, entienden que el tema medular, y lo es, es el tema del manejo de los desechos sólidos, pero no es el único. Y no es cierto, es cierto que los ayuntamientos necesitan más dinero, sí lo necesitan. De hecho, tiene que haber transferencias de recursos del gobierno nacional al gobierno local, no solamente por la vía de la transferencia que está en la ley, sino por la vía de pasar algunos impuestos de vocación municipal que tienen que caer en manos de los ayuntamientos. Pero los propios ayuntamientos tienen que hacer mayor esfuerzo para mirar todos los vehículos encima del espacio. Ese es un monumento histórico, ¿eh? Esa es la entrada del centro de los héroes. Si te das cuenta. ¿Cómo viene un turista? No. ¿A qué viene? A visitar ahí. Es posible, posible. Ponerse en el mar. Ese parqueo tiene cerca de, bueno, de la construcción del edificio. ¿Eh? Tiene más de 10 años, más de 15 años. Más de 15 años. Más de 15 años. Ese parqueo en proceso. Totalmente. ¿Eh? En pocas palabras, y el tema vital de esto que del espacio público te he querido mostrar, y del territorio. El ayuntamiento tiene que tener control del territorio. Y los ciudadanos, no es que va a pelearse con los ciudadanos. Los ciudadanos estarían felices de que una autoridad tenga el control. Le pueda, ellos puedan salir a la calle con mayor seguridad. Con mayor iluminación. Con mayor, con mejor arbolado. Con mayor arbolado. No, el vehículo nos ha hecho inválido a todos. Porque a ti no se te ocurre caminar a pie en esta ciudad. Pero tú sabes que eso significa. Mayor medicamento en hipertensión. Mayor diabetes. Mayor todo. Porque las ciudades son dinámicas. Son ciudades para vivir. No son ciudades para enclaustrarse entre tu casa, la oficina y el vehículo. Estamos llegando a un segundo punto que yo quería enseñarte. Esta es una placita que se llama Omar Torrío. Si te fijas. No sé si ya les llevan unos años que tú pudiste venir aquí. Si tú quieres hasta subir. Mira, hay un ciudadano. En una gestión muy vieja. Que no tenían por qué maltratar. Un ciudadano que construyó un edificio ahí. Hizo una cafetería ahí. Recordamos. ¿Tú lo recuerdas, Fabio? Oye, miren, bueno, mira, ojalá tú pudieras firmar la zapata. Plaza Omar Torrío. Ahí había un edificio. Sí. Que un ciudadano construyó una cafetería. Y todo esto estaba lleno de chimichurri. Yo no estoy en contra de la venta ambulante. He sido el defensor. Pero organizada y controlada por la gente. Eso se lo demolimos nosotros. En mi gestión se demolió eso. Te lo puedo decir. Y tú decías ahorita enfrentarte al poder. Bueno, pero alguien tiene que hacer el trabajo. Porque si tú no lo haces al final, eso lo van a padecer tus hijos. Y la nueva... Mira la zapata, ¿eh? Yo te puedo decir con orgullo que si es verdad que tuve miedo en algún momento de que esa señora me agrediera. Hoy en día, ahí sé. Yo cumplí mi tarjeta. Yo cumplí mi deber. ¿Tú ves? Esto se recuperó. Gracias. No a pelearme. Porque con todo el que estuvo aquí, negociamos. Llévame el chimichurri a Santiago. Allá yo se lo llevé. Llévamelo a la guerra. Allá yo se lo llevé. Pero me tiene que dejar el espacio. Pero yo te voy a preguntar. ¿Tú crees que los que lo tenían eran infelices? No. Ahí había un señor que coordinaba... Que era el presidente de la asociación. Que tenía una jipeta mejor que esto. Porque mucha gente usa el espacio y se te viste de muy pobre. Y te ganas más dinero que tú. Sí. ¿Eh? Además no tiene ningún tipo de responsabilidad. No tuvo inversión. Además viola la ley. Viola la ley. Te repito. No debe vender en el espacio público el más guapo o el más vivo. O el que tiene un amigo en la administración. Tiene que tener el control del gobierno local. Y venderse. Baño público. Un baño público, por supuesto. Pero también tiene culpa el gobierno local. Tú debes generar algunos baños. Sí. Ese malecón debería tener 15 baños. Que se sabe que hay una afluencia allá de transeúntes y de personas que vienen a ejercitarse. Y yo te pregunto. A mi edad y a la tuya. Si me estoy orinando me voy a meter para allá. Yo también. Dice que ya nosotros no podemos sacrificar. No. Yo no puedo. Perdóname. Voy a violar la ley. Pero eso tiene que facilitarlo. La ciudad también. ¿Qué cuesta? Mira. Ya entramos a la parte. A la parte remozada. ¿Pero qué se remozó? Mira aquella acera. Está remozada. No. Está de hierbada. Dime si está. El lado sur nada más. Eso está de hierbado. No, no, no. Mírala a ver. O sea. El malecón es el lado derecho de la vida. El lado del mar. No. La verdad que no. Se nota la falta de apoyo. Esto se ve muy bonito. De un lado al otro. Es una buena iniciativa. Es una buena iniciativa. Ves que bien. Y hay que felicitar a esta administración de la alcaldía del ayuntamiento por esta parte. No se puede ser mezquino. Es un espacio que de una manera u otra el ciudadano utiliza. Está iluminado. Tiene seguridad. Vale la pena. Lo que queremos es la continuidad hasta el final. Exactamente. Como dice el presidente Danilo Medina. Continuar lo que está bien. Arreglar lo que está mal. Y hacer lo que nunca se ha hecho. Yo creo que es un eslogan genial. Ese parqueo ahí está muy bien hecho. Es para que le tocó ahí a todo el mundo su parte. Sí, sí, sí. Claro. Porque tú no puedes. Mira, mira. Este es el malecón. Míralo allá. Señáralo allá. Esos montones. Esa arena no la pone el ayuntamiento. La pone el constructor de ese edificio. Se lo está poniendo en la cara el ayuntamiento del malecón. El ayuntamiento no hace nada. Se le está poniendo en Alma Mater, esquina, malecón. Dos pilas de arena de construcción. ¿Tú sabes cuánto tiempo tiene esa pila de arena ahí? Más de tres meses. O sea que la lluvia y la brisa. Lo que va haciendo es. No termina dañando el limbornal. Llevándolo al limbornal. Al limbornal y tapando. Y tapando. Y tú vas a gastar 30 millones de pesos al año. Por esa irresponsabilidad. Te lo digo. ¿Eh? No tiene capacidad. Dime un baño. El ayuntamiento del Distrito Nacional. A las construcciones ilegales. Total. Tiene todos los mecanismos de ley. Tiene mecanismos de ley hasta para meter en prisión. La ley 120-99. Esa cosa de basura ahí poniendo. Este es el malecón. Mira. Te estoy enseñando el malecón. Frente al Vesubio. Esta acera está bonita. Pero esa está reparada. De hierba en eso. Mira si eso está de hierbado. O exígele a los propietarios de los negocios. No, no, no. El espacio público es responsabilidad del ayuntamiento. ¿Eh? Entonces, y no lo hago por una crítica. Lo hago por lo que te digo. Porque no hay una conciencia del control del territorio. Que tiene que haberlo. A mí me tocó, siendo regidor, manejar el tema de los desechos biomédicos. Y busqué dos expertos. Busqué a la doctora Altagracia Gumbas Marcelino y a mi hermano, que es uno posiblemente de los ambientalistas mejor preparados en el país. Fue director de gestión ambiental del Ministerio de Salud Pública por más de 20 años. Y elaboramos una normativa de los desechos biomédicos. Ya la pierna de la operación, la placenta, no va a Duquesa. Desde esa normativa que aprobamos nosotros. Las clínicas tienen funda roja. Los hospitales tienen funda roja. Tienen que quemar en autoclave su basura biomédica. Y eso es una normativa que aprobamos nosotros. No la elaboré yo solo, por supuesto. La elaboramos fundamentalmente. Se elaboró fundamentalmente por gente que sabe de eso. Y otra normativa que te menciono, que seguro a ti te va a hacer jocosa. Y fue el control del horario de bebidas alcohólicas. A mí me tocó elaborar el control del horario y el control de la seguridad en los bares y discotecas. Las discotecas de este país... Eran 24 horas. No solamente eso. No tenían extintores. No tenían la puerta de salida, no abrían. La planta eléctrica estaba con un desastre. Pero ahora mismo, ahora mismo hay muchas discotecas pequeñas en los bares. Pero ya no existen. Que son... Ya son una deficiencia. De una sola puerta. Pero es una deficiencia del cuerpo de bebidas. Mira aquí cómo se ven estos dos amés. No me le pongan el rostro, pero sí el cuerpo. Sí. Donde ellos están permitiendo el parqueo ahí. Sí. Un parqueo. En una zona que lo que habría es que dar un giro. Ese espacio era para dar un giro a la izquierda, aquí en la Máximo Gómez. Así es. Sin embargo, ellos lo que hacen es el parqueo de Guibia. Qué bueno que llegamos a Guibia. Una plaza hermosa. Uno de los grandes éxitos de la gestión pasada. Eso estaba lleno de chimichurras. ¿Tú lo recuerdas? Sí, sí. ¿Eh? Sí. A mí me tocó negociar la salida de todo el que estaba ahí. No hubo muertos. No hubo una galleta. Hubo una fase de hacerle entender a qué estaba ahí. Primero que se iba. Porque cuando la gente te siente dudoso, presiona. Primero de que se iba. Y segundo de que estaba ilegal. Y de ahí se sacó más de 40 personas, que te repito. Quizá 10 vivían de eso. Pero los demás eran empresarios. Aquí en Guibia, nosotros podemos decir que vamos a concluir, pero mostrándole a la gente lo que es la capacidad de una gestión y la responsabilidad de un regidor. Porque eso tiene que quedar. La gente muchas veces minimiza la función del regidor. Porque anteriormente era una labor sin ningún fin de lucro. O sea, era voluntaria. Era un voluntariado. Era honorífico. Era honorífico. Sí. Pero hoy por hoy... Si tú sigues te enseño algo más importante. Vamos hacia allá. Creo que lo más importante es que de este espacio público, que a mí me apasiona la recuperación de lo que es del pueblo. El lugar más democrático. Ahí el pueblo y el rico vienen igual. Tú sabías, Fabio. Se sientan en el mismo barco. No son distintos uno del otro. ¿Eh? Vienen y disfrutan de lo mismo. Es un espacio precioso. ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Eh? Un litoral y bien... Bien atendido. O sea, siempre he estado bien organizado. El espacio público. El espacio público. Tú sabías... Bueno, lo vamos a ver allí más adelante. Hay una plaza que vamos a ver más adelante, que es la Plaza Juan Barón. Que te puedo decir igual, eran como uno come hombre. ¿Y cómo tú lo sacabas ahí? Con la ley. Fue una parte difícil esa. Pero lo hicimos. Claro, ahí hubo una parte, una ayuda de un sector empresarial. Que indemnizó a muchos de ellos, debo reconocerlo. Pero hubo una voluntad del ayuntamiento. Tú ves, ese es el club de la universidad. Y yo estoy de acuerdo. Yo quitaría esa pared de ahí. ¿Qué se veía? La pared. La pared. No estoy diciendo del club, para que ahorita no me vayan. Pero esa pared es horrible. Esa pared te daña toda la vista. Esa vista al mar. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Eso es pedirle a la universidad. Es más, pedirle no. Ayudarle a hacer algo moderno, arquitectónico, precioso. Pero la pared es más costosa que lo que ahí habría que hacer. Pero quiero dejar claro, porque estoy en un programa, no quiero que nadie lo interprete. No es quitar el club, todo lo contrario. Por ejemplo, el gobierno local debería ayudar a que ese club de la universidad, de los profesores, fuera más hermoso. Por supuesto que sí. Pero esa pared es horrible. Y tú sabías que aquí hay una ley de ornato y embellecimiento que es la ley 675 del año 44 de Trujillo. Que para tú pintar tu casa, el gobierno local se inmiscuye en ello. ¿Tú lo sabías? Debería de opinar. Sí. Para que tengas una idea. Es como un permiso que se solicita. Claro, porque en ese entonces... Pero eso era cuando había control de la ciudad. Correcto. Aquí se ha confundido el aspecto de la democracia. Totalmente. Porque se ha perdido el deber ciudadano. Ajá. Y aunque sí queremos tener derechos ciudadanos. Así es. Y los deberes se han ido olvidando. Totalmente. ¿Por qué? Porque también las autoridades, los llamados a ejercer la autoridad, se han separado de sus responsabilidades. Completamente. O sea, que una cosa va de la mano de la otra. Así es. Y lamentablemente eso es lo que nosotros queremos. Que aprendamos a vivir en esa democracia, pero que aprendamos a tener el sentido del deber y del derecho. Claro. Y de autoridad. Mira, esto está muy bonito. Hay que felicitar al alcalde a actuar. No se puede ser mexicano. Pero lo ha dejado en dos kilómetros, en tres kilómetros. El malecón es completo. Todos tenemos derecho al malecón. No solamente en esa pequeña parte. Pero básicamente está remozado y bien atendido en la zona donde están las principales plazas comerciales o los hoteles. Sin embargo, la otra parte del malecón, que es donde está el ciudadano, está solitaria, abandonada, sin atención. Y nosotros entendemos que independientemente de que se haga un malecón para el turismo, se haga un malecón para el ciudadano. Que es el que vive aquí. Que es el que vive aquí y el que realmente lo va a venir a disfrutar. No es solamente el malecón para ver el mar. No. Es para disfrutarlo. Es para comerte un helado. Es para comerte un sándwich. Es para sentarte a ver. Es que nuestra ciudad se ha convertido en una ciudad muy difícil de tener espacios públicos. Es que está iluminado. Es que tú lo puedas caminar. Mira, llegamos a esta plaza que yo te repito. La plaza Juan Barón. Juan Barón. Juan Barón, te hago un poco de historia y te digo que Juan Barón es el primer criollo que enfrenta a un extranjero. El que enfrenta a Pen y Venable, en la zona de San Cristóbal. Esa plaza es la plaza más visitada de la República Dominicana entera. Mírala ahí. Era un arrabal. Estaba en manos de menos de 40 personas. ¿Tú sabías que cuando nosotros desarrabalizamos eso en uno de los chimichurri, el piso de abajo eran dos camas que se utilizaban para prostitución? Sí, esta era una zona difícil. Ahí no viene el rico. Ahí viene todo el mundo. Entonces el lugar más democrático que tiene territorialmente hablando un ciudadano es el espacio público. Vamos a caminar hacia allá nosotros. Sí, cómo no. Me encantaría. Te decía de esta plaza, qué simbólica. Es una inversión privada que la hizo, pero es para el disfrute de todo el mundo. Y yo te pregunto, si esta inversión privada, yo no puedo repetirla en alguna parte del malecón con inversión pública. Bueno, esta es una plaza muy visitada y de mucha participación de parte de la gente. Asisten todos los fines de semana con la familia completa. O sea, los niños vienen mucho aquí. Tienen una seguridad inmensa. Bueno, mira, eso es parte de todo eso. Es un espacio de diversión. Es un espacio familiar que, yo te pregunto, ¿cuál gente dice que tiene la percepción de que el pobre es violento? ¿Cómo se comporta el ciudadano aquí? Muy bien. No, 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 al contrario. Es todo lo contrario. Hay lugar de ciudadano. Entonces tú tienes que permitirle al ciudadano que encuentre más espacio. Ni la Habana Vieja, ni Panamá, tienen un malecón igual a este. Así es. Déjame decirte. Sobre todo el color del mar. Sí, sí, este mar. Y sobre todo que aunque no lo crea, en otros lugares están más contaminados. Mira la profundidad hacia allá del... Sí. La salida del río, tú puedes ver el color en el agua turbio. La vea ya la diferencia. ¿Eh? Mira, esos... Esos árboles son los... Ese es el mangle, mangle blanco. Mira qué hermoso se ve esa fila de árboles. ¿Eh? O sea, se pensó en la alborización de la salida. Total, total. Tú tienes el mangle aquí, tienes el agua de playa, tienes las canas, tiene un poco de almácigo de este lado. Tú los ves, los almácigos. Hay un concepto fundamental en esto. Bueno, nosotros lo que tenemos que agradecer es que personas con conocimiento, con intención y con ese nivel de compromiso sigan queriendo asumir responsabilidades. Así que de nuestra parte, te deseamos el mayor de los éxitos y de verdad te agradecemos que nos dé esta oportunidad de que la gente escuche y sepa de qué se habla cuando uno habla de una ciudad. Así es. No solamente de lo particular de un partido o de lo particular de un individuo, sino de un concepto ya en sentido general de lo que se está buscando como ciudad. Pero primero te doy las gracias, es un privilegio para mí. Pero yo no voy solo al ayuntamiento. Yo formo parte de un compromiso de un equipo. Que este equipo lo coordina Domingo Contreras, que para mí es el municipalista más acabado que tiene el país. Yo creo que su gestión y su formación. Correcto. Con Domingo y un equipo que iremos al ayuntamiento, vamos a hacer que esta ciudad sea más cercana al ciudadano. Como dice Domingo. Una ciudad para ti, como dice Domingo. No solo Domingo, lo decimos todos. Y si con Dios delante, con este esfuerzo de ustedes, estamos seguros que lo vamos a conseguir. Bueno, señores, vamos.